Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Hola, muy buenos días. Queremos compartir una palabra que está en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 15. Lo voy a leer en la NTB y dice así. Así que tengan cuidado de cómo viven. No viven como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por esta palabra. Y si bien dice aprovechen o saquen mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Esto es algo que retumbaba en estos días. Los días son malos no por el hecho de que estemos atravesando hoy una pandemia, sino que son malos por la consecuencia de aquellos que le dan la espalda a Dios, todo lo que se vive. Pero acá hay una advertencia, hay una exhortación, algo hermoso de parte del Señor. Saquen mayor provecho. Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Aprovechen el tiempo. Y acá cuando dice, traten de entender cuál es la voluntad del Señor para aprovechar cada oportunidad en estos días que nos tocan vivir. Dios nos sigue hablando. ¿Y de qué manera? Dice, siendo llenos del Espíritu Santo, cantando, adorando, dando gracias a Dios en todo. De esa manera podemos aprovechar bien el tiempo. ¿Qué estamos haciendo en estos días con este tiempo que es algo tan valioso? ¿Lo estamos gastando o estamos invirtiendo con él? Entonces, aprender que en medio de los días malos, que nos tocan vivir, aprovechar cada oportunidad pidiéndole al Señor qué es lo que realmente tenemos que hacer. Y siendo llenos del Espíritu. En un momento dice, no se emborrachen. Y yo pensaba, bueno, tal vez no so de tomar ni emborracharte, pero no te distraigas. No seas anestesiado por las cuestiones de este sistema, como escuchábamos los otros días, todo lo que es la tecnología, el estar metidos, como que nos enceguecemos. Miremos al Señor. ¿Qué tenés para estos días, Señor, con nosotros, con nuestra familia? Dice, y seamos llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu Santo, cantando, adorando, dando gracias a Dios en todo. Mirá, para terminar, queremos, antes de despedirnos, decirte que esta palabra nos anima a ser sabios, no necios. Y una de las maneras de vivir la sabiduría es no depender de los ambientes exteriores. Por eso dice, háganlo dando gracias al Señor en sus corazones, cantando en sus corazones. A veces los días son malos y el ambiente no es el óptimo, el más favorable, el que más nos gustaría. Pero una persona sapia saca del buen depósito de su corazón las realidades que vive. No son de las, a veces, cosas fantásticas, son cosas simples, pero las activa por medio de la gratitud. Podríamos en este día activar ese buen depósito que hay en nuestro corazón, en este contexto, y compartir en medio de los días que estamos viviendo las realidades que hay en nuestra vida, que así sea en este día. Seamos sabios, entendidos de los tiempos, en medio de estos contextos que estamos pasando, sabiendo que el Señor está con nosotros. Aprovechemos juntos este tiempo que el Señor nos da. Chao, buen día.